Amigas y amigos de Medusas Negras, aquí en Medusas Negras no ganamos para sustos. Aquí en este plató, situado en el parque madrileño de la bolsa más importante del reino de España, aquí donde, por cierto, en breve estrenaremos, seremos invitados al selecto club de YouTube, el club de plata, de la placa de plata de los 100.000 suscriptores. Gracias a todos por tan precipitadamente empujarnos a ese éxito. Me reitero de todo corazón, gracias a todos. Un club de los 100.000 que nos obliga a realizar algunos cambios para irnos actualizando. Y digo que desde aquí no ganamos para sustos, porque lo que hoy les voy a contar, ya han visto el titular en la miniatura de Doña Marta, es para atarse el cinturón antes de que el avión empiece a rodar por pista para despegar. Pero vayamos, como siempre, por partes. Arrancamos camino a esos 100.000 suscriptores, al club de plata de YouTube, donde, por cierto, ya hemos solucionado el problema que muchos de ustedes nos echaban en cara, la famosa campanita, que como aquí tenemos una superproducción, no paraba de sonar. A partir de ahora ya pueden darle a la campanita porque solo recibirán, allí donde ustedes quieran, el sonido que les indica que Medusas Negras y lo mejor de Estrategias de Inversión está a su disposición. Así que la campanita ya arreglada y ya a su disposición. Corremos tema, continuamos. Decía que no ganamos para sustos, camino a los 100.000. Nosotros aquí, como lo demuestra este vídeo, estrenamos el apelativo cariñoso a Vladimir Putin de El Zar, por mis conocimientos históricos de la que hoy es Federación Rusa y que, como corresponsal, visité en innumerables ocasiones. Sobre todo San Petersburgo, sobre todo donde Pedro el Grande, pequeña cabeza, gran cuerpo, hizo el milagro de esa Venecia rusa que es San Petersburgo. A partir de ahí, como igual nosotros cogemos ideas de otros colegas, muchos cogieron la idea de llamarle Zar, al Zar Vladimir Putin primero de Rusia. Bien, pues con todo lo que está ocurriendo me encuentro confuso. La diatriba me embarga. ¿He acertado llamando a Putin Zar? ¿O lo correcto sería, tras lo que hoy les voy a contar, que el apelativo cariñoso que a partir de hoy debe adjuntar a Vladimir Putin es Joker, Joker Putin? ¿Sería ese el nuevo adjetivo, apelativo cariñoso que habría que ponerle a Putin? ¿O como dijimos en el vídeo de ayer, Putin 007? Yo me quedo, creo, que a partir de hoy, con Joker. En cualquiera de los casos, como vamos a 100.000 y hay que ir cambiando cosas, necesitamos de ustedes. Así que ya, debajo de este vídeo, por favor, por favor, denos su opinión. ¿Qué prefieren? ¿Que le llamemos Zar Vladimir Putin primero de Rusia o Joker Putin? ¿De acuerdo? Vemos la evolución de las encuestas y vamos tomando una decisión. Eso para Putin, Joker. Y para los muchos amigos y amigas, amigas y amigos del planeta Tierra que apoyan a Putin. A partir de hoy, he pensado que les vamos a llamar putineros. Pues, amigas y amigos de Medusas Negras, arrancamos cinturones ajustados, átense los machos, como se dice, por ejemplo, en México, que despegamos. Y lo hacemos con la primera noticia que ya habíamos avanzado a lo largo de la semana y que lo hicimos en nuestra entrega, si mal no recuerdo, del vídeo del martes. Esta, con aceptación, por cierto, impresionante, a través de nuestros suscriptores. Hablábamos de la OPEP Plus, o lo que es lo mismo, hablábamos de la OPEP y Rusia. Y decíamos que Joker Putin le había pedido a la OPEP que se mantuviera el recorte de la producción de barriles de petróleo para que el precio subiera y él pudiera seguir manteniendo su perávit en la Federación Rusa. Y la sorpresa, a lo largo de la semana, ha sido esa. Ya la conocerán a través de las diferentes comunicaciones de nuestra casa madre, estrategiasdeinversión.com. Tenemos un barril del petróleo por encima, Brent, de los 90 dólares. A pesar de ello, a pesar de la recesión, a pesar de la inflación, el mensaje es claro y contundente por parte de la OPEP Plus. Y es recorte de la producción de crudo en más de 100.000 barriles por día. Es decir, rebaja un 0.1% la producción global del crudo. ¿Y qué pasó en los mercados? ¿Qué pasó en la calle del muro? ¿Qué pasó en Wall Street con los futuros del petróleo? Pues del petróleo del barril Brent, que se dispararon por encima del 4%. Un dato que no es normal. Un 4%. ¿Se dispararon los futuros? Bueno, pues se dispararon porque los analistas concluyeron que era un serio aviso el que Putin y la OPEP Plus, como la gasolina, la OPEP Plus enviaba al mundo entero. El texto exacto de ese envío era que la OPEP y Rusia mandaban una advertencia a todo el mundo. Esta es, el petróleo no será parte de vuestra solución, porque lo vamos a poner caro. La OPEP se arriesga. Se arriesga algo gravísimo. Y es, si se produce una recesión y si el consumo cae, el consumo de petróleo también cae y de gasolina. Por tanto, se van a ver atrapados. Pero de momento, el farol, la OPEP Plus, ya lo ha tirado. ¿Con ayuda de quién? De Joker, Putin. En fin, lo que se han dado cuenta en la OPEP, lo que se han dado cuenta también los rusos, es que el consumo de diésel se está disparando porque no hay gas, sobre todo en tierras germanas. Así que han dicho, el diésel por el gas. Refinamos petróleo. Bueno, les voy a dar un dato. El gasóleo, esta semana, ha costado más que un barril de petróleo Bren. Así que, ¿dísel por gas? No, pues vamos a ponerlo caro para que también el diésel tengan que pagarlo caro. La noticia sobre la mesa. La OPEP ha recortado la producción de crudo. Noticia nefasta. Una noticia que hará que suba el barril Bren y que tengamos que pagarlo. Consecuencia, se dispara aún más la inflación. Barajamos nuevamente los naipes. Jugamos con dos jokers. Bueno, con uno, con Putin. Y vamos a la segunda noticia grave que tengo que contarles. No lleva el sello de la casa madre, estrategiasdeinversión.com, ni tampoco de la redacción de esta sección, Medusas Negras, ni de este canal, Estrategias de Inversión. No. Lo que les voy a contar lleva el sello, la investigación y la información de una firma solvente, importantísima a nivel mundial, en clave de información económica. Me estoy refiriendo a Bloomberg y, en este caso, a Bloomberg News Rusia. Y es que Bloomberg News Rusia ha dado a conocer una noticia que obra en su poder hace unos días y que, después de realizar las investigaciones necesarias, concluyen que la fuente es fidedigna y que la información del informe es certero. La verdad que no nos viene a descubrir nada nuevo que no sepamos en Medusas Negras. Pero lo que voy a contar a continuación a las putineras y a los putineros igual les va a sobrecoger y no les va a gustar. Así que, si usted es putinera o putinero, apague el vídeo, ponga no me gusta, busque otros, que en YouTube seguro hay vídeos que le van a gustar más porque van a pensar como usted y no va a tener que estar preocupándose por pensar algo que le haga pensar porque no piensa como usted piensa habitualmente. Pues vamos con el informe de Bloomberg News Rusia. Un informe que dice que Rusia puede quebrar, que Rusia va a vivir una crisis mucho más prolongada de lo que Joker Putin cree. Así que, pobres rusos, lo que les espera. La verdad que, una vez, pusimos tres Cs a Rusia, luego las quitamos porque pensamos, ¿qué culpa tienen los rusos? En principio, claro, de tener a ese loco en el Kremlin, bueno, a Joker Putin. Pues el informe dice que las sanciones que Estados Unidos y Europa están aplicando a Rusia están perjudicando a sectores dependientes durante años del impulso económico de Rusia. Muy importante esta herida grave. El informe que obtiene Bloomberg News Rusia lleva la firma, lleva el sello, lleva el estudio del gobierno de Putin. Es un informe interno que Putin encargó a su equipo económico, por tanto, está elaborado por el propio gobierno ruso. Meses de trabajo han dado como resultado este informe que obra en mi poder de Bloomberg News Rusia y que concluye que es mentira lo que los funcionarios rusos cuentan a los medios de comunicación, cuentan a sus seguidores y cuentan a los rusos. Que no les va nada bien, que posiblemente implosionen, quiebre, para ello, en los próximos minutos vamos a intentar acercarles algunas pinceladas del informe. Bueno, para ello tomaron datos, cifras, realidades, meses y el 30 de agosto concluyeron que la cosa va muy mal. Podrán ganar la guerra. Estados Unidos será el ganador, Europa el perdedor, pasaremos mucho frío. Pero lo que es Putin, lo que es Rusia, ya lleva económicamente las de perder. Y es que Rusia, antes de querer el cachito de Ucrania, porque uno ya llega a este punto y se pregunta, ¿todo esto por un cachito más que es lo que supone, en principio para Rusia, la parte que quiere ocupar de Ucrania? De verdad, todo esto, tanto para los rusos como para los europeos, para el mundo entero. Cuidado, que Biden, el que ustedes cariñosamente llaman el abuelo, se está saliendo con la suya. Europa lo está haciendo fatal, pero eso no toca ahora. Ahora lo que toca es saber que Rusia ya venía de contracción por la pandemia. La contracción se ha acelerado con los ataques del loco Joker, con su jugada, con su farol, en suelo ucraniano. El informe dice que hasta el 2030 no saldrá adelante Rusia, si es que sale adelante. Ya lo están viendo en el gráfico adjunto. Hablan de un escenario que lo bautizan inercial. En ese se ve que la economía tocará fondo el próximo año, situándose un 8.3%, ya lo ven en el gráfico, por debajo del nivel del año 2021. Si fuera el escenario que ellos bautizan como estrés, el mínimo en 2024 sería de un 11.9% por debajo del nivel del año pasado. La última línea que ven es la línea que marca que hubiera ocurrido si Joker Putin no hubiera hecho estas fechorías que él está cometiendo. El informe dice que Rusia se está enfrentando a un bloqueo que ha afectado prácticamente a todas las formas de transporte. O lo que es lo mismo, todo lo que entraba y salía de Rusia, por mucho que le pese a Joker Putin. Estas restricciones hacen que la tecnología y la financiación que entraba en Rusia, que era mucha y de la que Rusia se abastecía para modernizarse, si no, no podría modernizarse, pues resulta que está siendo vetada, bloqueada. Un dato que ya dimos en nuestra entrega de ayer sobre Putin 007, habla de la fuga de cerebros. Este informe de los propios rusos del Departamento Económico de Putin lo avala. Dice que el informe estima que hasta 200.000 especialistas técnicos de la información, cerebros, abandonarán el país desde ya hasta el año 2025. Y con estos 200.000 más los 300.000 que nosotros averiguamos en el día de ayer, estamos hablando de cerebros, de gente cualificada que supera las 500.000 personas. Al margen de las 1.000 empresas que ya se han ido, al margen de lo que eso supone para poder estimular inversiones en suelo ruso. El informe destaca varios aspectos que enseguida vamos a abordar, pero antes quédense, porque también aparece en este informe el protagonismo del gas. Al vídeo que me acabo de referir, véanlo, Putin 007, nos centramos en que a Putin en principio el gas no es lo que le preocupa, no porque no tenga, no porque no quiera vender todo, sino porque el gas que puede licuar, que es la única forma de sacarlo de suelo ruso, es el 10% de su totalidad. Por tanto, si solo puede sacar el 10, el 90% es el que según la NASA, y según hemos visto todos, se está quemando cerquita de la frontera de Finlandia, por cierto, perjudicando enormemente el polo norte. Vamos a buscar otros aspectos del informe, pero ahora les cito que no se vayan, porque al final de este vídeo hemos localizado el CEO de estrategiasdeinversión.com, se ha volcado en este vídeo, nada más y nada menos que él, el dato de cómo un utensilio que solemos tener en el toalete, en el retrete, en el cuarto de baño, se ha disparado sus ventas, pero eso al final. Ahora entramos con más gráficos que alimentan este informe. Prospección, por tanto, en ese informe que hemos tenido conocimiento en la redacción de Medusas Negras, sellado por Bloomberg News Rusia. Por ejemplo, nosotros ya habíamos adelantado que teníamos un informe proveniente de USA, lo que ocurre que a veces, viniendo de allí, uno no sabe si creérselo o no creérselo, por la partida que está jugando Estados Unidos en este conflicto que les está beneficiando. Evidentemente, mucho más Europa que se entrega a los brazos, equivocadamente, creo yo, de Joe Biden y de la Casa Blanca. Ese informe, del que ya les hablé en un vídeo, lleva la firma de la Yale School of Management y de un economista muy prestigioso en los Estados Unidos, Stephen Sheehan. Ese informe ya hablaba de la caída del consumo interno en suelo ruso. Ahora, el informe de Bloomberg, además, añade que el Banco Central de Rusia recientemente tocó los tipos de interés. Estaban en el 9,5 y lo recortó 150 puntos básicos, bajándolo hasta el 8%. Eso aconteció a finales, en la última semana del mes de julio. Eso, el Banco Central de Rusia lo ha hecho para fomentar el consumo interno. Un consumo interno que piensan que fomentándolo, evidentemente, Rusia no sufrirá y, sobre todo, mejorará la economía de esos productos de empresas rusas. Pero, cuidado, aquí hay un dato que nos lleva a engaño. Sí, bajamos 150 puntos básicos en el Banco Central, el tipo de interés en suelo ruso. Perfecto, pero la inflación interanual resulta que ha bajado del 7,1 al 15,9. Y como están viendo en este gráfico, puede terminar la inflación interanual en el 15,5. Muy bien que baje la inflación, pero si no hay que comprar porque no llegan cosas del exterior, no hay importaciones, ¿qué más da? ¿Dónde se quede esa inflación? Muchos de los putineros y putineras seguro me dirán, pero Javier, el superávit está en el 12% o eso es lo que dice el Banco Central. Sí, es cierto, vean este gráfico, vean la balanza comercial en suelo ruso. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que no hay importaciones, porque ni los chinos quieren problemas con el resto del mundo por importar a Rusia y prácticamente nadie quiere importar nada a Rusia. ¿Y qué tiene Rusia? ¿Qué exportar? Pues casi nada, las exportaciones se han derrumbado. Claro, si no importamos nada y exportamos algo, aunque también eso se haya derrumbado, la balanza comercial siempre dará superávit, pero es un falso superávit. Más aspectos de este informe, el que se refiere al gas. Rápido, ya les he hablado antes del gas, les remito a nuestro vídeo Putin 007, pero recuerden que el gas, para sacarlo, metaneros, gasoductos. La única posibilidad de tuberías es con China. El proyecto se terminará dentro de dos o tres años. Hasta ahora, esos tubos siguen en construcción y Rusia, por ejemplo, el año pasado consumió 16.500 millones de metros cúbicos de gas, que no es nada con respecto a lo que Rusia tiene y lo que, por ejemplo, Rusia vendía o vende a Europa. Por cierto, me han preguntado, Javier, ¿y esa construcción cómo se llama? Pues se llama Fuerza de Siberia. Y ya digo que le quedan años para que esos tubos puedan llevar el gas a China. Y hasta que eso no ocurra, la salida va a estar muy complicada, por muy precipitada que sea la construcción de esos tubos. Y a propósito del petróleo, ¿qué sabemos? Pues estos estudiosos rusos dicen que el petróleo está bien, pero que para darle salida al sobrante se lo están vendiendo a China y a la Unión India, casi con un descuento entre 30 y 40 dólares por barril. Por lo tanto, ya están perdiendo. Pero fíjense en este detalle, extraer el crudo cuesta mucho y las empresas occidentales son las que aportaban a suelo ruso maquinaria, maquinaria pesada y maquinaria para extraer ese crudo. Si se están marchando, si ya no envían nuevas piezas, y no me refiero a la de Canadá, del Nord Stream 1, la turbina esa, no, no, piezas de verdad, si nadie aporta piezas, ¿cuánto tardará Rusia en crear plantas de fabricación de todo ese material? ¿Cuánto puede tardar que ahora aportaba libremente en paz y prosperidad Europa, Estados Unidos? Y si no hay maquinaria pesada y tampoco para extraer el crudo, estarán de acuerdo conmigo que se complica la idea de pensar que con el petróleo, Joker Putin saldrá ganando. ¿Y qué ocurre con las importaciones que pueden aportar crecimiento a Rusia? Hasta ahora las más importantes venían de Europa, venían de Alemania. Luego hablo de los coches, estoy pensando ahora también en el tema de los coches. Bien, pues Europa no está en estos momentos, mejor dicho, Asia no está en estos momentos capacitada para sustituir a Europa en cuanto al envío de alta tecnología para aplicarla al día a día de las fábricas de Rusia. Fíjense este detalle, fábricas que se pueden quedar obsoletas, pueden necesitar años para intentar volver a salir adelante. A día de hoy este gráfico nos demuestra que la logística está hundida. Claro ejemplo, exportaciones de Rusia, que ese es el otro punto logístico a tener en cuenta. Desde que comenzó la guerra, de 8.100 millones al mes, Rusia ha pasado a exportar 3.800 millones, porque nadie quiere nada made in Russia. ¿Has hablado de coches, Javier? Sí. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los coches que ahora circulan alrededor de ese precioso Kremlin, en San Petersburgo, en el Anillo de Oro Turístico de Moscú, ¿saben ustedes de dónde salen? Suelen ser coches sobrantes, de segunda mano, ni pones. ¿Saben ustedes que los coches que se están construyendo, que se están fabricando, a día de hoy, en suelo ruso, no llevan... GPS, por supuesto que no llevan. Les faltan chips que Taiwan no les envía. No, no llevan ni siquiera airbag, porque para los airbag hacen falta unos chips que ya se han agotado en suelo ruso. De ahí que la compra de coches, la venta de coches en suelo ruso, ha caído un 95%. Yo me estoy imaginando, en breve, los Skoda, aquellos famosos del telón de acero, de la Guerra Fría, por las calles de la Superrusia, del Joker Putin. Y, ¿qué podemos decir a propósito de otro dato que también recoge el informe? El que habla de déficit público. Pues que, aunque el déficit público poco a poco se intenta balancear con el petróleo, con el gas, con las jugadas, con los faroles de Joker Putin, el déficit público se está incrementando, a pesar de la balanza comercial en positivo. ¿Cómo? Los gastos que conllevan una guerra. La guerra que se ha montado. Joker Putin en suelo ruso. Hemos recibido algunos comentarios que nos dicen, ya, ya, pero el euro se hunde en la paridad con respecto al dólar. No, no, ya haremos un vídeo sobre el dólar que se está comiendo a las monedas de Argentina, de Colombia. ¿Por qué? ¿Es que no le gusta a USA que haya un centro izquierda en Colombia? Bueno, ya hablaremos de ello. Pero ahora hablemos del mito del rublo. Nadie quiere el rublo. Nadie quiere en sus bolsillos tener un rublo. Queman los rublos en el bolsillo. Entonces, ¿por qué hay rublos, Javier? Porque Rusia obliga para pagar hidrocarburos rublos. ¿Y qué ha hecho el BCR, el banco central ruso? Bajar el volumen, las existencias físicas de rublos, para que el rublo cueste más. Pero lo que está haciendo es un corralillo, allí en el Kremlin. Habrá menos rublos circulando, pero en el momento que no se pueda pagar con rublos, si se puede pagar con otra moneda, o en el momento que te puedas deshacer de los rublos, ya lo verán, esto ocurrirá pronto y aquí lo contaremos. Chao, chaíto, a los rublos. No quiero extenderme más, el informe es muy, muy completo. Así que, si les parece, vamos a concluir con ese compromiso que teníamos con todos ustedes, que era un gráfico muy particular. Hemos pedido al equipo de investigación de estrategiasdeinversión.com, de la Casa Madre, que nos marcara el índice de ventas y de producción de papel del baño. Ese papel del baño tan útil y necesario en la pandemia. Todo el mundo iba por papel de baño. Nosotros queremos que ahora el papel de baño puede ser necesario para detener algunas hemorragias intestinales, por lo mal que se está poniendo todo. No hemos encontrado, el Kremlin lo tiene oculto, Putin lo tiene escondido, Rusia no nos quiere decir cómo se ha incrementado la venta de rollo de papel de baño allí en suelo ruso. No nos lo quiere decir. Así que no sabemos qué de malo estén pasando los rusos para salir corriendo al baño. Bueno, igual no utilizan papel, pueden utilizar algún periódico falso de los que tiene Putin en Rusia o el famoso sanitario que se colocaba, que ya se ha perdido el uso y que en países árabes se usa para lavarte con agua. Bien, vale, lo vamos a dejar ahí porque nos estamos yendo, pero ya me entienden. Bien, no lo tenemos, pero sí sabemos que se está incrementando la venta y la producción de papel de baño. El dato nos ha llegado de tierras germanas, pues ahí tienen el gráfico, la cosa se complica, no solo en Rusia, en Alemania, en Europa y en mi propia casa voy a tener que ir a por más papel de baño porque como sigan y sigamos teniendo que contarles este tipo de noticias, se va a incrementar sí o sí la compra, la venta de papel sanitario. ¡Gracias!